¡Ven, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Cuanto más te acercas, más te veo! ¡Bien, Juan! ¡Juan, este va a ser tu sitio! ¡Bien, aquí! ¡Juan, preséntate! Me llamo Juan. ¡Me llamo Juan! ¡Muy bien! ¡Ven, Carolina! ¿Tú cómo te llamas? ¡Laura! ¡Muy bien! ¡Clau! ¡Y ahora aplauso para Claudia también! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Un poco de pollichu! ¡Luego sales tú! ¡Colian, sujeta el micro! ¡Ya lo ves! ¡Amigos! ¡Eh! ¡Chúrate a mí! ¡No, lo suyo no te digo! ¡Ahora Fabián va a ser el mago! ¡Espera! ¡Apatiado! ¡Toma! ¡Atención! ¡Ahí está Julián! ¡Con su chistera de mago! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para nuestro amigo! ¡Y tú vas a ser la guzalata del mago! ¡Tú te vas a presentar! ¡Tú cómo has dicho que te llamas! ¡Clauria! ¡Igual que antes entonces! ¿No? ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Clauria! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Ahora! ¡Un momento! ¡Era se llama Flavia! ¡Que te crees que soy tonto! ¡Flavia! 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 ¡Toma! ¡Tu pañuelo! ¡Él también! ¡Mira que mala persona! ¡Pero es lo que voy a dar! ¡Porque ya no hay aquí ni los 500 euros de la inscripción ni nada! ¡A ver! Bueno, el ejemplo es que voy a usar ahora porque ellos van a hablar... ¡Esto es una bolsa! ¿Lo veis? ¡Atención! ¡Ernesto! ¿Hay alguien dentro de la bolsa? ¡Dilo por... ¡No! ¡No! ¡N! ¡O! ¡No! ¡Clauria! ¿Hay alguien dentro de la bolsa? ¡No! ¡N! ¡O! ¡No! ¡Muy bien! ¡Pon la mano! ¡Ey! ¿Te estás achoneando? ¿A que me voy fuera? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es más que viene me voy fuera! ¡Voy a hablar mi madre! ¡Está naviado! ¡Muy bien! ¡Pon la mano! ¡Una mano! ¡Aaah! ¡Hay cualquier más! ¡Pon la mano! ¡Voy a hablar si hay algo! ¡Aaah! Efectivamente, aquí... ...en la hoja como en mi cerebro, no hay nada. ¿Tú quedas riendo, por favor? ¿Quién se está riendo por el cerebro? ¡Yo! ¡Aaah! ¡Ellos ponen la mano en la hoja ahí! ¡Aaah! 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 ¡Tengo precio! ¿Cómo que soy un loro? ¿Cómo que soy un loro? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Con la mano a ver si hay algo! ¡Aaah! Efectivamente, vamos a hacer un juego de magia para ir acelerando. Y cuanto más acelero, ponme el pañuelo dentro de la bolsa. Y el pañuelo se desaparece. ¡Uy, así! ¡Sóltalo! ¡Un, dos, tres! ¡Para! ¡Aaah! ¡Es su primera vez! ¡No! 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 ¡Mirad! ¡Cerrado! ¡En la bolsa! ¡Con mi cerebro! ¡No hay nada! ¡La bolsa ahora es negra! ¡Mira cómo cambia de color! ¡Raja! ¡Raja! ¡Pon el pañuelo dentro! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Yo te pregunto! ¿De qué color es la bolsa? ¡No! ¡Muy bien! ¿Te lo has dicho o no sabías? ¡Muy bien, caprocita! ¡De qué color es el pañuelo! ¡Raja! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos con el mago! Este miedo me da Fabián, ¿de qué color es la bolsa? Roja Muy bien ¿Y el pañuelo de qué color es? Blanco El subconsciente de la tradición A vosotros se ve que es del marido Este ha venido a arruinarme el mundo Lo vamos a hacer al revés Porque él se ha confundido Como el perrito es blanco En la bolsa no hay nadie Póngale el pañuelo, ¿qué miedo me das? Bueno, pobre, por tu culpa me das ¿De qué color es la bolsa? Roja ¿Y el pañuelo? Rojo Muy bien ¿De qué color es la bolsa? Roja ¿Y el pañuelo? Blanco No, darte paquitos, dale Ahora la mamá, es ella Toma ¿De qué color es la bolsa? Roja ¿Y el pañuelo? Rojo ¿Qué? ¿Cómo te lo jodas? ¿Se ha venido a fastidiar o no? ¿De qué color es la bolsa? Roja ¿Y el pañuelito? Roja ¿Y el pañuelito? No Ahora lo paramos un poquito Viene una fastidia ¿De qué color es la bolsa? Roja ¿Y el pañuelo? Rojo No, no, esto no Esto no es para fastidiarse Ahora mi madre Le va a llamar Y le va a decir Hijo, ¿qué tal la actuación? Mi mamá Ha venido Javián Es un niño muy simpático Un niño muy simpático Pero confunde los colores Y mira para acá Quítame el soporte Espera Pónme el soporte ¿Qué tal la actuación? Es un niño muy simpático No, 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 no 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 Amigos El final del juego Porque tenemos que ir a ver El pañuelo rojo con el perro negro Enseñase el otro mundo Julián Antonio Es que me dices cada vez Un nombre diferente Y ya no sé cómo te llamas Así ponlo aquí dentro Muy bien Así me gusta Rebusteando Muy bien Claudia Pon el pañuelo dentro Y ahora cuando el pañuelo Va a cambiar de color Las Ya lo sé Yo no estoy sordo Ha dicho Vale Las palabras mágicas Pañuelito, pañuelito Pañuelito, pañuelito Cambia el colorcito Cambia el colorcito Y ahora sí es un pañuelo de color Blanco Blanco O sea, el rojo es blanco Ha cambiado de color ¿Ha cambiado de color o no? No 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 ¿Ha cambiado de color o no? No Coge tu pañuelo Vamos a repetir Con el cual Coge tu pañuelo Coge el tuyo Y espera que os lleváis un regalo Un regalo Sí, un regalo Ven aquí, Isaura ¿Tiene calor? Muy bien Dime cuál es tu animal favorito Sí, a mí El gato, con botas o sin botas Menos mal, está cerrado el puesto de inglés No le hagáis caso, ese es que es una sartita Cuando iba al palacio decían No se ha cerrado con un cabrón con ellos Atención, a ti, Susana Bueno, mientras tanto, a todos os saludo Os digo que... Que os quiero Que estáis en la sala libre de mi corazón, ¿eh? En la sala libre de... A vos ayudas de aquí, por favor Toma el corazón Ese tiene más peligro que Jimmy Bonder en los coches de choque Están aquí tus padres Pues te salgas ¿No está? Pues yo te doy más a mí Así, sin rencor ¿Sabes? ¿No ves que pago? Es increíble Toma, toma, que me has matado Un aplauso para ellos dos Muchas gracias Ahora es el momento en el que van a salir Dos